Bueno, primero que nada agradecer y un abrazo a los colegas de la Universidad de Machal. Siempre tener presente que la academia, la universidad, responde a los encargos sociales, a la demanda social, la formación, la construcción de gentes pensantes, generadoras, de muchas cosas, lo que demanda la sociedad y lo que estamos seguros que la Universidad de Machal lo tiene en su misión y en su visión. Un abrazo a la Universidad de Machal. Muchísimas gracias.